Sí, bueno, mucha gente recuerda ese ping-pong que te hice hablando de políticos en el cual opinaste de Alberto Fernández y tenía un par de personalidades más, si querés, para dar una nota de definición y opinión de cada una Bueno María Eugenia Vidal Una chanta Una chanta y muy de izquierda Una persona muy perjudicial que ganó la selección en el 2015 difamándolo a Aníbal Fernández diciendo que era un narcotraficante lo cual era por supuesto absolutamente falso que era narcotraficante y además toda la campaña fue una falsedad se hizo sacar una foto la foto más famosa de la campaña del 2015 que era como si fuese una inundación con botas largas con dos tipos al lado y poniendo cara de que preocupada que estoy por la inundación de la gente en los barrios pobres un montaje total, lamentable un fracaso como gobernadora y pudo durar gracias a Massa por el arreglo que Massa tenía con ella y siempre están acá todos los todos los los antiperonistas, antimacistas a decir Massa, Massa, Massa agradezcanle a Massa que la salvó a Vidal durante cuatro años el siguiente personaje de Sergio Massa yo siempre dije puede ser Teng Xiaoping puede ser el hombre del peronismo que puede estar no en la segunda fila porque él es primera fila pero que está en un costado a veces está mejor a veces está peor y bueno capaz que el tipo un día de gran zarpazo y es presidente es muy bueno Massa lo que pasa bueno yo me queda claro que la gente lo odia porque tiene una cara a veces un poquito que parece este tipo en que anda anda en algo raro además siempre está el problema de Massa que siempre está y se presenta y saca entre 10 y 20% de los votos Máximo Kirchner creo que es menos malo de lo que lo pintan este también fue muy difamado por la nata te acuerdas hace unos años vos eras muy chiquito pero decían que no que estaba en la casa te ponían jugando la play sí, sí, sí lo tengo visto claro que no servía para nada no es así el tipo tiene escuela no es la ideología que yo comparto pero tampoco es un desastre bien, bien Lilita Carrió una delirante de la política nada lo peor bien, bien, bien Pichetto no, Pichetto es bueno Pichetto es bueno pero tampoco tiene ni edad ni gana de competir ¿no? claro él podría haber ido a la provincia de Buenos Aires para competir inclusive haciendo una interna yo creo que el PRO y Cambiemos hubieran ganado mucho haciendo internas pero bueno evidentemente todo pinta que no y bueno por último Axel Kicillof Kicillof fue buen diputado muy buen diputado fue como gobernador es la nada misma o sea no hace nada lo cual quizás sea bueno que no haga nada pero está obsesionado con la cuarentena y cerrarlo todo y yo creo que esto porque le gusta ¿no? como todo marxista estalinista le gusta dirigir la conducta de las personas aunque a él no le sirva objetivamente para nada ahí van preguntando por varios en el chat Dualde creo que ese está loco en serio ese está biológicamente mal mal de la cabeza acá me están preguntando si yo considero que Kicillof es peor que Sombrilla Larreta y yo digo terminantemente no Kicillof es comunista Sombrilla Larreta es comunista pero tiene una diferencia Kicillof es ineficiente y Sombrilla Larreta es eficiente a mí me conviene un comunista ineficiente porque al final no hace nada lo prefiero mil veces a Kicillof bien 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 Cafiero también vi ahí en el chat que siguen preguntando bastantes nada Cafiero no sabe lo que hace no escúchame el gobierno es muy malo el gobierno es un desastre el gobierno como no sabía qué hacer cuando asumieron ninguno de estos pibes sabía qué hacer inventaron el tema de la cuarentena ya pasó un año y medio y siguen con esto en el mundo este tema no existe más se levantó todo y acá seguimos todavía con una cosa que tiene una magnitud mil veces mejor la cosa es mil veces mejor de lo que fue predicho en un primer momento estar en Silveiro están preguntando lamentablemente murió hace cosas de mes y medio las circunstancias para mí no son claras yo estoy tratando de hablar con la familia le he metido a reunir con ellos muy triste realmente vamos a rendirle un homenaje a si va dedicado para él una triste noticia una triste noticia la de hace mes y medio me uno a la dedicatoria ahí preguntan también por Guillermo Moreno bueno a Guillermo Moreno lo voy a estar entrevistando nuevamente la semana que viene así que atentos pero te preguntan por tu opinión sobre Guillermo Moreno yo tengo una buena opinión de Moreno Moreno en los últimos años ha dicho cosas sumamente sensatas además que hay un grupo de liberales que está con él Gallardo de de Avellaneda lo que pasa es que yo a veces así como dice cosas sensatas dice otra que yo no estoy de acuerdo pero sería muy difícil para mí estar en un espacio así es más yo no voy a militar ahora soy un votante sabés que tengo la tranquilidad del votante así que espero que hablen y yo voy al cuarto oscuro y voy a ver qué hago